¡Falaces para el plato San Diego! ¡Se mató la Zambul Manny! ¡Falaces para el plato San Diego! ¡Falaces para el plato San Diego! ¡Falaces para el plato San Diego! No te importa ¡No sé! ¡No sé! ¡Gracias! Y ves que la tarde, la hora de la vida, la hora de la vida, la hora de la vida, la hora de la vida. 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 La hora de la vida.